Con todos arrancamos con una idea de pregunta, que nos cuentes quién sos. Yo soy Narda Lépez, soy cocinera como base. Por ser cocinera trabajé en la televisión mucho tiempo, lo cual me hizo viajar a muchos lugares con el modo de trabajo y de búsqueda. Y ahí como seguí comunicando comida, alimento y gastronomía y lo que podía de cultura meter. Y después de eso, sigo haciendo todo eso, pero como lo voy haciendo en distintas escalas. Vivo con mi marido y con mi hija, que tiene 12. Le dedico mucho tiempo a recuidar ese espacio. Y tomo ya, a partir de que nació ella, tomo decisiones en base a ese espacio también. Tengo padres muy libres para su época. Pero con mucho cariño en todo, así que contenido, pero hippies. Mi papá tuvo una discoteca mucho tiempo, entonces como que la noche, cuando fui muy chica, entonces después no salí más, no tomé alcohol. Después me trato de comunicar para adentro y para afuera lo que pasa acá y hacia dónde. Y poder tirar de ciertos hilos para que vaya hacia un lugar mejor lo que comemos en general. Como mi norte, como ese. Comunicar lo que hacemos hacia afuera y hacia adentro, entender cómo funciona. Le dedico mucho tiempo a entender cómo algo llega a donde está y entonces ahí podés entender qué hilos se pueden acomodar o a quién se le pueden romper las vuelas para que algo cambie para algún lugar. Entonces trato de entender la foto más grande posible. Está buenísimo. ¿Cómo te enganchaste con la cocina? ¿Cómo descubriste que esa era tu pasión? Cocina porque me gusta comer. Entonces, mi familia, todos comen rico. Mis tías, mis abuelos, mi mamá, mi papá. Como de los dos lados la comida es algo que... Entonces, esas cosas que uno con el tiempo te das cuenta que pasó, pero en el momento no. Cuando empecé a salir del círculo de influencia familiar, como empiezo a ir a la casa de un compañero de colegio. No toda la comida era rica. Entonces había comida fea en el mundo. Y ahí empecé como a mirar qué era. Dije, bueno, hay cosas que quería aprender a hacer para poder lograr ese... No sé, me acuerdo, unos papas crocantes en la casa de mi abuela. Yo quería más crocante y menos papa. Entonces, las corto más chiquitas, les pongo desculando y como. Entonces, era medio eso. Era cómo hago para conseguir más de lo que es rico. Y era aprendiendo a cocinar. Y teniendo un buen radar para aprender a comer. Cuando terminó el colegio, me tomé un año porque como que... No sé, los direcciones, los vocacionales. Sí, orientación vocacional. Me decían tipo, abogacía. Porque discutía, hacía debate. ¿Cómo esa parte bien? Pero eran escritos los colegios. Yo quería las pelis. Lo quería escribir. Después me decían diplomacia. Me salía como por ahí. Raro. Si crees, como mirándolo hoy. Raro. Pero esto puede ser porque como que te leo el cuarto rápido. Entonces ahí puede ser que lea lo que el otro necesita o quiere. O cuál es el objetivo real. Eso lo puedo sacar rápido. Y entonces dije, no sé, veo. Y en ese entremedio, ese año que me tomé entremedio, empecé a estudiar cocina. Pero para mí. No para esto es lo que voy a hacer. Y ahí dije, vamos a seguir un poco más, un poco más, un poco más. Y sí, listo. No fue. Y dije, mamá, papá, esto es lo que yo voy a... No, era tipo, vamos por acá. Esto me gusta saber más. Y el ambiente libre, ese que hablabas, medio hippie, de tu casa, ¿te ayudó en esa búsqueda más libre? O sea, no te rompían las bolas y decís, che, tenés que denotarte en una carrera. Como que al revés. Porque como no me rompían las bolas, era tipo, está bueno hacer eso. Está bueno estudiar, está bueno hacer algo, laburar, que encuentres algo que te guste. Como que buscabas una referencia un poco más... Claro, quizás no tener la presión de tener que estudiar algo cuando terminás. Como yo lo veía en mis compañeros, que quizás era, no sé qué... Yo lo veo y todavía les pasa a algunos chicos. Como con mi hermana en un momento, que ella tiene ahora 25, cuando tenía 17, era tipo, no sé qué voy a hacer, voy a cumplir 18, no voy, quiero perder tiempo. Y digo, ay... Tipo, pifiala tres veces, no pasa nada. Como esa presión no la tenía de... Porque conocés 10 carreras cuando terminás la secundaria. No sabés qué hay para hacer en el mundo. Ahora un poco más, pero en ese momento, obviamente, entonces era médico, arquitecto, no sé qué. Ahora es peor porque tienen tanto para elegir encima... Claro, ahora no saben y encima desaparecen, aparecen nuevas como todo. Es como el juego donde vas pisando y desaparecen los cuadrados donde pisas. Pero creo que como ese equilibrio, que yo digo, cuando hay mucha exigencia de un lado, uno capaz guardea más, porque la reacción... En la mía era como, todo bien. Si me iba del colegio, me quería ratear el colegio, me iba a mi casa. Entonces no tenía gracia ratearse el colegio. Entonces no me rateaba el colegio. Es eso, a veces, como estuvo bien manejada esa libertad con respecto a mí. Cada uno, no es bardo, pero con respecto a mí, estuvo bien. Justo me hacía acordar cuando tuvimos a Virgilio Martínez, otro cocinero reconocido, él contaba que el padre, lo contrario, quería que estudie derecho y qué sé yo, y que el mostrarle al padre que había elegido el camino correcto, fue como un motor de su carrera. En tu caso, y en un montón de casos surge eso, el mostrar, me le planto al mandato paterno o materno y muestro. En tu caso, ¿cómo funcionaba eso? Porque al no haber esa presión, ¿era con vos misma, sentías esa cosa de decir, tengo que mostrar que elegí el camino correcto? ¿O era más disfrute y experiencia? Era algo que realmente me interesa. Creo que es eso, es algo que realmente me interesa. La comida. Y cuanto más fui aprendiendo y más viendo cosas en común que teníamos con otros lugares, con otras culturas, con otras provincias, las cosas distintas, patrones que aparecen y se empiezan a repetir muy rápidamente en otros lugares que quizá no estaban tan buenos, ahí es cuando, al principio pensás por ahí todo el disfrute, como, ay, qué rica la comida. Y después es tipo, che, este aceite, medio verdad. Y esto es lo que estamos, están haciendo que se coma y empiezas a ver esta misma línea de producción se está bajando a toda la región y ves la comunicación en medios y decís, esto está re relacionado, hurgás un segundo y está y la ley se hizo cuando se hizo el acuerdo. Como eso lo empezás a ver y decís, ok, ¿cómo traduzco todo esto? Porque si no, al principio, yo digo, me la pasaba mirando los comentarios de Monsanto volviendo loca. Y dije, ok, no puedo decir esto. Si no, quedo como, viste, los ingleses que se paran en un banquito y podés decir cualquier cosa y quedaba como un loco parado en un banquito gritando. Entonces era, bueno, ¿por dónde arrancás? Para que la gente vea por lo menos un camino un poquito más claro de, es medio por acá sin decir todo esto porque si no sale el miedo que para mí es contraproducente porque genera un rebote el miedo. Tipo, yo te asusto con esto entonces va a ser uno que diga, tomate la esa miedo, me encanta. Pensalo así, tipo, ¿qué es rico por redefinir lo rico? ¿Qué es rico? ¿Seguro que es rico? O si te digo que esto es un spray que se pone al final de un producto que es una mierda lo que tiene adentro, tú, paladar, le va a mandar un, y eso sí, y al principio cuando la gente no entendía capaz tanto de cosas tan pequeñas que parecen abstractas que es como la ciencia básicamente o estudios de que está relacionado y no es, y ahora estamos, nos dimos vuelta al otro lado. Lo que pasa ahora es el opuesto. Hay tanto que ya no le creo a nada, es todo, entonces, bueno, como inundar el pantano, ¿no? Claro, Después volvemos a eso porque es un temazo. Pero digo, ese fue como un, cuando agarré ese, eso ocupa mucho espacio en mí, en mi mente, por eso como que termino cayendo, me dio. ¿Cuándo, cuando entraste en el plano comunicacional? ¿Cuándo dijiste, además de la cocina, quiero estar en la pantalla, quiero contar estas cosas? ¿Cómo lo descubriste, digamos, eso? ¿O fue medio fortuito? Eso fue fortuito, no era como, yo quiero esto. Es más, fui a hacerle, fui a ese casting a hacerle un favor a alguien que dijo, ¿viste el banana que dice? Yo conozco un montón de cocineros jóvenes, te los mando y no fue nadie. Entonces me dijo, por favor andá, y era un socio de un lugar donde yo trabajaba, y dije, bueno, si yo voy, vamos a arreglar el montacarga, me acuerdo que no andaba el montacarga, tipo, paguen el montacarga y arreglenlo porque no podemos estar subiendo por escalera, yo voy, total era tres cuadras, voy. Y cuando fui, mi visión de la tele, de la cocina en la tele, no era algo que me interesaba porque no, era como nada que ver, era como, más de, ama de casa y yo tenía veintipico de años estaba, se, 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 era como más de la torta de cumpleaños, la economa, no había cocineros, un poco el gato pero era como gente, unos viejos con sombreros, amigos de mi papá, era todo gente grande para mí. Era más utilísima o ni siquiera todavía. Claro, era una utilísima, sí, era una utilísima pero una utilísima hardcore del principio. Claro. Y el gato en lugares. Entonces voy y los que estaban ahí me cayeron bien, eran unos jóvenes, para mí, cuando llegué eran gente grande pero ahora lo veo y eran unos jóvenes y me dijeron las preguntas que me hacían estaban buenas entonces era relajado y me puse a hacer cualquier cosa y como algo más bien ingredientes hace algo y contame algo eran querían que hables y digo más cachicle y caminá. Y fue y como no tenía interés y no tenía presión creo que fue relajado y bien. Saliste auténtico. Entonces claro era como no quiero no tengo un interés de estar acá lo hago estos me caen bien charlemos. Y ahí siguió. Ese era el comienzo el boom del cable. El comienzo del gourmet sí. Comienza el comienzo del gourmet no me pagaban era como ok dije ok voy a aprender de esto estaba bien el equipo era bueno entonces como era gente que tenía ganas de hacer lo que estaba haciendo y todos medio que estaban aprendiendo a hacerlo entonces esa energía en un lugar estaba bueno. Y a principios de los 90 más o menos eso. 99 ese coso 2000 2000 arrancó no ya estaba después quedó re loco no me dé más mate ahí en los principios de los 2000 sale y ahí empiezo a hacer eso empiezo medio a a entender cómo funcionaba primero el timing tomarle timing al que no uno se te desestabilizas te descentrás cuando te sobra tiempo o te falta manejar el timing era súper importante y poder editar lo que iba a hacer o decir en base al tiempo que me quedaba que todo lo iba calculando no había un teleprompter y se grababa como vivo no se cortaba entonces poder aprender a manejar me dije ok lo primero que tengo que aprender a manejar es que no me sobre ni me falte yo controlar el espacio y el tiempo en el que estoy y después que yo en principio cocinaba tenía 27 28 años cocinaba mis colegas estaba como ahí arrancando y ahora quería que me vean lo que yo sabía hacer y ahí me di cuenta que no porque nosotros grabamos 6 meses sin que salga al aire era como que se pregrabó todo y después salió entonces la otra vez veía alguno de ese momento yo nunca había tenido una reacción de alguien de que alguien vea lo que yo estaba haciendo y después de esos 6 meses que empieza a salir al poco tiempo yo me di cuenta que tengo que cambiar lo que estoy haciendo porque no le tengo que hablar a mis colegas le tengo que hablar a alguien que no sabe y que no le importa todo lo que yo sé le tengo que pasar por receta una idea ¿y por qué sentís que le hablabas a los colegas? había un tema de derecho de piso claro siempre parecí ahora no tanto pero parecí más chica de lo que era siempre porque también como que mi forma es más informal y todo y como de la cara siempre parecí un poco más chica entonces no te damos mucho bola eran todos había muy pocas mujeres entonces era como derecho de piso y mostrar como yo sé hacer todo esto toda esta receta que me dijeron y era tema esta receta son chinas hacer todo esto y es tipo concentrar y hacer cosas mucho más llanas pero hacerlas interesantes entonces ¿cómo hago para que esto sea interesante y a vos te quede esto? el interesante te lleve y te entretenga pero yo lo que transmití es comer brocoli con pasta entonces como eso era lo importante y después lo vas haciendo más consciente todo eso ¿y cómo hiciste ese click? ¿alguien te ayudó a verlo? no, fue la gente que te habla por la calle y te dice a mí lo que hiciste no sé qué me gustó tal cosa y ahí decís tipo y la gente está escuchando yo no sabía lo que era que alguien escuche lo que vos decís fuera de una mesa o en un aula eso era lo ¿cómo te impactó eso? esa primera sensación de ahora hay un personaje público además de la persona el cable es muy amable porque es lento entonces cuando alguien se acercaba a mí me hablaba parecía o alguien que yo conocía del colegio o decía ¿de dónde te conocías? como lo primero que era de dónde te conozco por la forma de acercarse era como el cable te van conociendo de a poquito no es de un día para el otro todo el mundo es como que la gente sentía que te descubría entonces era es como mi amiga era una sensación de amistad o familiar la que todavía es medio así como la que recibís de las personas con el cable la tele de aire no esa es otra película porque eso es tipo de uno a mil el cable es uno siete ocho despacito y cuando fue a mil que no cuando fue a mil ya está en un momento fui a cuando vi que era mucho y que ya no sé escribía la columna del diario cuando iba a lugares había dos mil personas para hacer una clase como todo eso dije vamos a hablar con alguien por más dudas como vamos a chequear que me transformo en una pelotuda básicamente entonces ahí fui a terapia un poquito y me dijo que venís y le digo quiero ir chequeando los niveles de las cosas para ver si está bien y que no porque en algún momento sentiste como decir no y que dije a veces lo ves en otro a veces lo ves en otro o en todas las películas o todas las cosas que decís che esto en algún momento te pega por más de que vos creas que no entonces tener un poquito de soporte te ayudó y aparte las veces que fui me dieron de alta como me dijeron si querés seguir viendo vení pero estás bien encaminada claro como que estás bien fui tres veces así en mi vida momentos como claves y las tres veces me dijeron ok si querés seguir seguí si no todo bien y eso del cable a la era de las redes sociales haciendo un favor de hoy digamos como si fue del cable de la tele abierta de uno a mil hoy donde estamos en esa escala yo hice producción en el medio mucha como que no se veía cuando yo me cambio del gourmet a utilísima ahí utilísima lo compra Fox entonces estaban como mucho más abiertos era ok esto lo queremos cambiar y yo venía era como en el gourmet no podía hacer lo que quería no había como muchas limitaciones de algunas como la marca es esto trasera no tenés ganas de que alguien tenga una idea porque al año siguiente hicieron todas las ideas que yo quería que hagan cuando yo me fui entonces tipo ah te fuiste ahora ahora nadie va a usar chaqueta yo decía please dejame no ponerme chaqueta la de cocina aleja un montón a la gente como que iba entendiendo ciertas cosas no me pasaban los mails de la gente abrían un mail con el programa y no te lo pasaban como que yo no se podía recibir los comentarios para aprender yo lo que quería era aprender más no tipo fan mail era como ok qué funciona qué no el termómetro entonces el otro dijo ok vamos a aprender de esto escenografía producción cómo cámara ok cómo comunicar como que otras que a veces hay muchas cosas decía porque yo veo bien la comida cuando yo estoy en el estudio y después cuando la veo en cámara no está tan buena como yo la veía iluminación básicamente que tenía luz de contra un montón de cosas que decía che eso se ve espectacular y cuando lo veías ahí en un plano o el director estaba re dormido está enfocando en otro lado entonces era ok yo quiero que acá te has hablado con el director yo quiero que en este momento cuando yo diga esta frase vos andá acá y yo te espero entonces ahí empezabas a ver los programas y por cosas pequeñas pero que las tenía tipo todas agarradas y a veces te encontrabas con gente que tenía ganas de laburar así podíamos contarlo de otra manera entonces eso me enseñó a contar y las pequeñas sutilezas que podía haber con pequeños cambios que puede ser de tono de cómo decís las cosas después pasamos a masticar y a juntar los cocineros que obviamente es porque tenés más visibilidad entonces vas ahí a juntar los cocineros y ahí en la comunicación de masticar ok ¿cómo contamos esto? ¿cómo hacemos que esto tenga este marco y que todos los que nos acompañan estén contentos? no hay gaseosa no hay gaseosa ¿cómo estás de acuerdo? no hay gaseosa no la necesitamos entonces como ciertas cosas y ¿por qué? entonces que el por qué siempre sostenga todas las decisiones de todo es ¿por qué haces esto? y eso es medio que lo trato de aplicar en absolutamente todo lo que hago es ¿por qué estoy haciendo esto? entonces todas las decisiones que tome cuando tengo una duda tengo que volver a ese por qué si me desvío de ahí sé que te estás alejando y en algún momento vas a estar incómodo y vas a tener más ganas de hacer lo que estás haciendo o vas a decir dónde la pifié y vos sabés exacto dónde la pifiaste si todo el tiempo volvés a ese por qué por qué hago esto por qué hago esto que él te ordena te habrá pasado tipo por qué quién me manda bueno acá y en eso poniendo un toque lo de masticar está bueno contar un toque esa bobita de la evolución de la cocina muy hacia adentro y de microclima a estrellas de rock digamos no sólo acá sino en todos lados si tuvieses que decir un promedio digamos cuán bien le pegó al cocinero promedio o la cocinera promedio ese salto a la fama y el problema no fue a los que estábamos ahí sino el problema se generó en lo que venía atrás que es lo que pasa que uno no sabe la consecuencia de lo que se ve porque ya empezó a entrar gente a la carrera para ser famoso no para ser cocinero exacto entonces y eso multiplicado por que no es sólo acá es en el mundo que empezó a pasar que estaba bueno porque era tipo che vean no sé qué entonces yo decía bueno como medio Spiderman con un gran poder y una gran responsabilidad que era estás en cámara la gente escucha lo que decís no digas boludeces y no vendas mierda claro porque no está bueno como un poco de ética de los médicos sí que era propio al principio era como yo me sentía como más sola después empezaron a ver otros que yo no podía pretender que tengan como yo como que me la pasé viajando investigando y leyendo y viendo que voy a seguir este tema a ver si lo que yo creo es así y seguías el tema en 7, 8, 10 años y era tal cual esto no era lo que decía que era esto era aquello ligado con aquel tema y todo eso todo eso es así en un momento lo empezás a ver y sabés quiénes son los jugadores cada vez menos entonces ya esta empresa se vendió esto va a empezar a pasar 2, 3 años todo esto empieza a pasar entonces lo empezás a ver pero cuando se lo decís a alguien pareces un desquiciado pero si lo empezás a ver entonces la gente empieza a estar un poquito más conectada y no tanto mirando su propio su propia mesa digamos y ahí los cocineros empezamos a estar más en en sintonía que está bien porque cada uno tiene su camino pero no hay nadie en contra no hay nadie ah no están todos equivocados esto cualquier cosa no era una cuestión de tiempo nada más y de que tenés otros quilombos en la vida yo ahí no tenía fan estaba soltera eso era lo que me interesaba entonces tenía como un bagaje de adquirir información al respecto y poder filtrarla bien que me parecía súper importante entonces cuando todos estos cocineros se vuelve todo tan arriba estaba bueno porque la gente hablaba de comida entonces cuando hicimos esto dijimos ok si nos juntamos ¿qué vamos a decir? ¿para qué nos juntamos? y esas fueron las primeras reuniones ¿para qué nos juntamos? ¿y para qué hacemos este evento donde hacemos a la gente vengan tipo todos quieren vernos ok vengan ¿qué van a ver? ¿qué le vamos a dar acá? ¿qué le vamos a mostrar? era importante que sea sin fines de lucro entonces podés defender lo que quieras a capa y espada cuando tiene algo así es tipo si haces algo sin fines de lucro y lo haces con la conciencia vas a todos a ganar ¿entendés? como hay una cosa en común y no hay otros quilombos entonces eso creo que fue muy bueno al principio entonces lo que dijimos es ok lo que comunicamos es el producto argentino origen levantar levantar la vara general que la gente conozca otros productos y se anime a probarlos entonces tienen que no podemos poner un caso tienen que venir el productor y que lo vean al tipo que trae el arándalo que si quiere una señora saber charlar que pueda entonces era convencer a los productores que vengan y ahí sumar y ahí sumábamos a todos los cocineros más jóvenes en esos laburos tipo che ustedes hablen con todo el no ustedes hablen con no se querían tres y otros y ahí se iba sumando más gente y creo que eso funcionó y después lo que pasó ahí arrancan las redes sociales como en ese tranco mientras tanto que para eso sirvieron un montón porque podías hacer una campaña sin hacer una campaña porque teníamos muchos cocineros con muchas redes sociales podíamos comunicar algo al mismo tiempo en todos lados y ser muy efectivos entonces lográbamos una convocatoria enorme de público y de prensa por la unión y en un momento hasta se empezó a cruzar en Latinoamérica eso era no sé en Chile tenían un momento hubo dos o tres de esas que reaccionamos todos juntos que era tipo wow lo que pasó era una red de cocineros que nos fuimos conociendo más yo quizás conocía muchos de antes pero después viajabas 50 veces mistura en Lima y lo conocía era Virgilio a Michal y a Gulte era lo mismo que pasaba acá pasaba en otro lado y se iba expandiendo y es una gran red que en Chile en Chile tenían que hacer un área protegida en una zona en el mar y necesitaban presión y era uno comunicó en un coso muy bien tipo che esto vos lo leías y decías ok sabías de quién venía se lo pasabas a otro y era como che esto está rechequeado porque sabemos de quién viene y era como uno con un llamado telefónico después todos y salió tipo en los diarios de España en Japón en todos lados che esto y ok y si querés salvar los glaciares tengas que la opinión pública sepa de eso si no no se mueve nada entonces eso lo logramos duró poco ¿por qué? o sea como concepto suena súper sólido la idea de un movimiento una comunidad un propósito común ¿cómo cómo cómo se sostiene los 50 y best no eso fue lo que lo rompió eso lo rompió claro o sea meter ahí competencia y exactamente claro entonces ya empezás a porque ahí era todo horizontal claro como y lo podés manejar porque por ejemplo a mí me pasaba que venía una revista de afuera o alguien de acá y decían queremos una foto para la tapa de tal cosa pero queremos que esté él, él y el tipo queremos a ustedes tres a Dolly, a Dorato y a Narva no le decíamos vamos a hacer 8 y la próxima la querés ok vamos a hacer 14 y así lo íbamos haciendo ok vamos a tener una con todos y 50 y best lo rompió y después que al principio estuvo bueno porque viajabas o el 50 y best estuvo bueno al principio porque era ibas y te conocías con otras personas y era una gran fiesta y era como todo después cuando empiezan a entender ok ¿cómo funciona esto? empieza el lobby y todo eso y ahí medio que se rompió el cost igual yo creo hay una parte que todavía existe y yo creo que eso se vuelve está ahí todavía se vuelve a armar pero ahora son como células en algún momento se van a volver a juntar porque está ahí es que para mí ahí hay un temazo porque hay dos temas ¿no? uno que charlando y pensando es este tema del star power por poner un nombre en inglés digamos pero hoy el liderazgo como es centralmente comunicacional todas esas personas además de institucional son los dos planos pero en el plano comunicacional es mucha gente que tiene capacidad de incidir sobre el conjunto que por ahí no lo aprovecha para algo de bien público digamos lo aprovechar para algo comercial digamos pero no el tema es que lo podés mezclar está bien por eso el tema es no antagonizar pero sí pensar esta otra pata y lo otro es esta tensión entre comunidad movimiento horizontalidad y verticalidad institucionalidad exclusión es como que estamos en una hablamos mucho con 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 Fede Lauría el productor de Vizarrapi del Duque y todo ese grupo que está haciendo algo que por ahí generacionalmente les es más natural esa cosa colaborativa pero sin duda creo que es es uno de los nortes para adelante porque es lo mismo que pasaba en principio de los 80 lo que están haciendo lo que está pasando con ellos ahora es lo mismo que pasaba en principio de los 80 y en el medio eran todas bandas pero que había como rivalidad sí pero en el medio había rivalidad antes no como la serie de Fito lo grafica bien sí claro totalmente pero bueno nada ese tema en el fondo el tema es como hay dos fuerzas que chocan con eso uno es el ego y cómo se maneja eso y otros son los intereses en el fondo cuán útil es eso yo creo que yo entré a ese momento colectivo con una carta que era yo ya había tenido un momento de ego claro la tele me lo dio y fuimos un par que pudimos hacer transversal en Latinoamérica y un poco de España también de que llegabas a un lugar y te conocen entonces para mí hacer todo eso no era de ego al contrario era tipo si hagamos pero porque yo lo tenía resuelto entonces no puedo juzgar a uno que no lo tiene y que dice yo quiero mi momento está buenísimo legitimás el sistema vos justamente al tener más prestigio más fama claro pero era como usémoslo para esto pero yo no puedo juzgar que tengas ese hambre o esas ganas porque yo te lo digo desde un lugar con el plato lleno entonces era ok por eso te digo yo creo que cuando todo se va acomodando ahora lo que sí empieza a pasar es que empieza se empieza a volver a mezclar con temas en común entonces pero pará pero un toque con eso que dijiste porque para mí hay una clave ahí lo hablábamos con Agustín Pichat el plato lleno también es en el fondo cierta desmitificación de esa cumbre digamos o de ese lugar al que uno va a buscar a ver che a ver qué hay acá corres el telón decís ah esto era claro no y después tenés que saber de esto esto está buenísimo esto no esto no claro exacto y qué parte del celesto no para vos si vos cuando te juntabas con los que estaban buscando esa cumbre volvías de arriba y decías pará pará tenés tenés cuidado con esto esto es una cagada por un lado que siendo mujer te dan menos bola tipo te das cuenta cuando quieren porque tenés el como el que la gente tenés la convocatoria digamos o el o que va a haber una nota o va a haber una tapa o va a haber como el momento te das cuenta que es por eso y que cuando querés hablar de algo un poquito más elevado es tipo bueno 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 al principio era tipo nada sorry bueno bueno no y yo no me quedo con ese bueno bueno lo que sí aprendí a hacer es ok vos querés esto yo te voy a dar una parte de esto pero sin que te des cuenta te voy a enrojar acoso o bueno si querés esto vamos con esto sin hacerlo una negociación abierta porque en ese momento ahora más o menos pero nos gusta negociar one on one algo tipo ok por ejemplo con las marcas sí lo lo hice ok vos querés esto yo esto te lo doy si vos haces esto claro porque están acostumbrados a eso pero cuando es de 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 a ver si conversamos esto si este es el tema de charlas y de no sé qué era tipo no hablemos de qué es lo que pasa tengo un ejemplo de cuando hay un congreso de cocineros de qué son las charlas al principio eran todas primero de recetas que yo dije no me van a hacer ir hasta no sé quito a ver una receta la puedo ver online me está jodiendo ya la vi no me hagan hacer una receta y le voy y la hago pero estoy parada en un escenario adelante de tres mil jóvenes de verdad le tengo que decir doscientos gramos de cualquier cosa como o lo batiza hasta que esté sí todo bien pero ya hay de eso no hagamos que todo sea eso los tenés ahí y la manera lo que uno puede influir o entrar o conectar cuando estás en el mismo ambiente aunque sean tres mil y estás escuchando a alguien en persona cambia un montón llegás llegás podés decir cosas que en otro momento o sea si no querés escuchar esta parte de esto para llegar a la otra cambia de canal acá te tenés que levantar y tenés que ir ya está re comprometido entonces y los vas dando cuenta y vos sentís cuando estás hablando en un lugar como el momento que la gente está un poco incómoda por lo que estás diciendo que dice ¿a dónde va con esto? y de golpe ¡vum! entra es físico entonces era tipo ¿semos esto? ¿estamos acá? no tenemos mil chances a veces la gente cree que las cosas duran un montón no tienen mil chances uno siente el momentum de las cosas esto es ahora o esto no es ahora en este lugar tengo que decir esto y para decir esto que me encantaría falta entonces a veces esa agenda de qué se dicen esas cosas era un poco era como un poco más difícil o poner que lo que pasa ahora vas a las charlas y hay cocineros diciéndote este lugar mágico este cosa seguí tu pasión usa el producto local tenés este lugar la huerta acá el no sé qué todo una cosa espectacular pero el restaurante pierde plata y todos esos chicos que están ahí quieren tener ese restaurante que vos le estás contando no quieren el que vende tortillas en Hong Kong que tenés que es el que te da plata en el hotel que de eso vivís esa parte no la saben creen que eso es algo de lo que podés vivir y ese restaurante pierde plata o sale hecho nadie gana paga y sale hecho y es como una cosa de marketing eso no lo cuentan entonces yo tipo a ver digo ¿qué estamos haciendo? termina siendo un mensaje muy como narcisista loco en el no me loco es tipo esto este debería ser tu sueño del cual no vas a vivir claro que me pasaba un poco en Endeavor es del cual yo no vivo claro me pasaba un poco en Endeavor claro tipo emprendedores ¿really? un poquito de humo ¿really? ¿son emprendedores o son gente que sabe hacer negocios y hacen inversiones y tienen buena idea y tienen un back capital me equivoco cambios no sé qué pero vos ves el público que iba y digas yo hablo hago tablas de madera decía uno un carpintero yo decía y esta gente vende empresas estamos todos locos ¿no? vos en el fondo no hay un paralelismo en eso con tu prédica que es como medio sencilla cuando uno lo termina de entender esto de comer comida real tiene que ser sencilla cocinada real digamos en el fondo es como son como pequeñas capas y una vez que llegaste a una que hay una que veníamos re bien y la pandemia no cago ¿por qué? ¿por qué la pandemia fue eso? no la pandemia pero la pandemia le dio mucha exposición a los resultados del Big Data ¿por qué? se exponenció ¿viste cómo se hizo House of Cards? sí que era ok algoritmo ¿qué es lo que la gente va a ver? esto ¿es esto? bueno ahora hay productos que es ¿cómo tenemos que decir algo para venderlo a gran escala y qué tenemos que hacer? esto 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 y esto y ahí lo tenés el plant-based que es una mierda de contenido pero está marketing y por otro lado no fue un espacio donde mucha gente me incluyo tuvo más tiempo para cocinar y buscó la comida y el famoso brote de masa madre por todos lados ¿hace cuánto que no haces un pan? no, nunca hice pero bueno digo es algo que hicimos todos y dejamos de ser todos entonces sí estuvo bueno creó una cosa pero también está muy relacionado a un quiebre emocional que la gente tiene problemas de salud mental heavy soy por lo que pasó también está pegado a eso entonces pero ahí hay justo un tema en el fondo también reflejó que como vivimos está medio loco por eso el alimento termina siendo como un buen indicador de cuán loco estamos o sea si comemos mal si comemos la corrida si comemos cualquier cosa etcétera etcétera no necesariamente es porque no tenemos conciencia sino que no hay tiempo porque estás corriendo o sea porque tu estilo de vida es not true not true ¿por qué? lo de que no hay tiempo no es no es verdad porque scrolleamos fíjate cuántos minutos pasaste en pantalla tiempo hay cuánto tiempo hay te lleva 20 minutos por día la verdad pasa que también la foto de lo que uno cree que tiene que comer todo lo que te dicen es muy difícil ir en contra de una imagen o de una idea muy incorporada entonces vos hay una generación donde no le vas a poder convencer de ninguna manera comer manteca no la grasa para la gente que tiene de 30 años para arriba grasa es malo te vas a morir y no es así tipo la ciencia dice que no es así la salud dice que no es así está como hay distintos tipos de cosas pero es grasa cero no le pongas aceite eso tiene mucha grasa hay gente mina que te dice esas almendras se engordan tiene mucha grasa señora por el amor de Dios como que todo eso y no hay forma de decirle huevo no eso tiene mucho tipo eso es una cosa que quedó que te lo dijeron en el noticiero en el 70 y andá borráselo de la cabeza que no pasa nada con el huevo chicos coman huevo el colesterol lo pasa por ahí que tipo relajá no va por ahí no hay forma va a llevar 20 años más entonces hay muchas que es entrada plato y postre porque carajo la gente come entrada plato y postre entonces no se come así te dice organizate el menú semanal entrada plato y postre no voy a laburar todo de ninguna manera te comés una pera una milanesa fría e hiciste unas croquetas de hoja de cenaste pasa nada no es necesario hacer un plato con nombre arrancar de cero no se come así se come tenés que comer ingrediente la receta es secundaria la receta es emocional es cultural es de tradición es de es de compartir es de sostener está relacionada a otra cosa comer ah ve y está bueno dos cosas yo le decía para un producto ingrediente y la cultura si lo podés relacionar y tener en tu vida junto tu vida es lo que me gusta hacer a mí tu vida va a ser mil veces mejor yo a veces capaz y bueno como cualquier queso como si te digo me como un pedazo de queso un pedazo de queso que es de tal que no se que la cultura lo atraviesa también al ingrediente si me como un kaki de donde viene entonces lo podés atravesar también este kaki es estacional viene de acá todo puede ir cargado pero si no tenés toda esa información y ese bagaje pasá por la verdurería dos veces por semana que hay en mi voz una ciudad donde hay un montón de verdurerías es casi único en el mundo es increíble lo que pasa acá que hay un montón de verdurerías en cualquier momento es un buen síntoma es espectacular hay lugares donde no hay fruta nada acá pero verdura hay verdurerías la mayoría en los lugares no hay es muy raro encontrar nosotros no conocemos el término desierto verde claro como que no hay comida food deserts como desierto de comida no hay comida fresca en lugares donde no hay comida fresca a 40 kilómetros a la redonda no encontrás una manzana en lugares en Estados Unidos en Estados Unidos no encontrás una manzana en lugares 40 kilómetros 18 kilómetros a la redonda imagínate que tengas que hacer una hora de viaje para comprar una banana bueno pero ahí volviendo a lo estructural esto de si no nos cuidamos me tomo con algo que dijiste del espacio familiar y la historia de tu familia es un síntoma de cuidado y de cuánta bola le das a vos mismo y a tu familia cuánto tiempo le dedicás a que haya buena comida en la mesa sería pero lo que eso significa para cada uno está construido entonces esa entrada plato y postre es un embajador o cónsul ruso en Inglaterra o en Francia que tenía bajo presupuesto y entonces dejó de hacer el servicio de que te sirven y vos comes lo que querés de lo que hay como que pasan y no sé esas comidas super formales de una embajada rusa en Francia y no sé qué año y dijo listo acá vamos a hacerlo más se come entrada plato y postre todo viene servido porque no tenía presupuesto tenía que achicar entonces es una sopa una entrada un plato un postre se acabó y ahí quedamos atrapados claro no importa la receta que sea pero quedamos atrapados en ese círculo que no tiene nada que ver con la realidad de cómo comes y vos ves las culturas no comen así por ejemplo como entender cuál es lo que tienen en común tenés que poner capas como si fuese papel calcario dibujás cómo come cada uno y ves ok qué hay en común no es ahí entonces por ejemplo para entender eso nosotros comemos platos individuales y lo comunitario es el pan lo que es a base de trigo es así lo que es a base de arroz vos tenés tu arroz y todo lo demás es comunitario vos tenés tu bowl de arroz ese no se comparte es tu bowl de arroz lo agarrás con la mano y vas cargando ahí o agarrando con palitos o con cuchara o con lo que sea todo lo demás se comparte al medio tenés tu porción de proteína proteína es comunitaria cómo se divide el pan o el trigo los lugares que hay trigo eso es tipo cuando interpolás trigo y arroz cuando vos interpolás trigo interpolás ¿está bien? no sé intercalás encima arriba lo comparás no quiero inventar igual creo que estamos bien pero ponele vos ves los lugares donde hay el trigo está intrínsecamente relacionado a la combustión entonces vos tenés lugares donde hay bosques son feudales el horno es propio son hornos enormes el trigo es propio toda la tierra es de una persona todos trabajan adentro todos cosechan el trigo todos lo traen lo molemos lo cocinamos lo repartimos te doy el pan como cola para que te dé el pan vos me trajiste el trigo yo te doy el pan todo lo hace uno cuando vos ves por ejemplo los países musulmanes para que haya una ciudad como un un pueblo o un barrio o sea un barrio tienen que tener una mezquita un jamán una fuente de agua un molino y un horno eso es lo que tienen que tener todo la cosecha es individual la molienda es colectiva la cocción es colectiva y ahí vos llevas tu te lo muele te volves a tu casa amasas tu pan volves porque la combustión es menor son ramas y pepita de aceitura es lo que le tiran a los hornos a veces entonces y cuando lo ves en África todo es individual y no hay horno es o pan chato que se hace directo a la brasa o un tipo porridge como una polenta de grano que sea entonces está relacionado entonces ahí vas como las cosas no son porque sí el supermercado eso lo rompe en mil pedazos no un montón de cosas lo rompen el ruso este el jugador ruso cuando se decide qué aceite va a comer toda la región que dicen no oliva no va a ser más a partir de ahora va a ser maíz eso está decidido no come aceite de maíz porque vivimos en Latinoamérica nada que ver bueno era por ahí encima el oliva no te trae nada malo y el otro sí entonces y donde cosas el tema dos temas el tema Latinoamérica porque esto como lo engancho con el tema el espacio latinoamericano es un tema que vos laburaste qué nos une y qué nos divide en esa posibilidad porque te escucho y me suena lo primero que nos divide es la comida la cultura de la comida es distinta sobre todo en Argentina o no es una primera pregunta y lo otro es qué nos une o sea qué sentís que hay Mónica Araya una costarricense que trabaja el tema ambiental en Oslo y me decía la voz de Latinoamérica no está presente en el debate global no está no existe y en parte también porque no está organizada no existe ese espacio en español si se quiere común entonces qué sentís respecto a esas dos tensiones de qué nos une y qué nos divide es una cuestión de para dónde mirás creo por lo menos en el caso nuestro todo el mundo en la Argentina por cuestiones socioculturales mira para Buenos Aires como para venir a Buenos Aires como que venís a trabajar y mucha gente deja su lugar de origen para venir a Buenos Aires durante décadas pero Buenos Aires no mira para no mira para adentro no reconoce lo que hay y no mira para afuera cerca Buenos Aires históricamente no miraba para Latinoamérica ni idea nosotros somos europeos era el speech ridículo entonces queríamos ser como París como Francia como España como Madrid así o la Madrid pero no sólo arquitectónicamente sino de lo que se quería vivir lo que se quería comer los inmigrantes cuando habían estaban cómodos porque no había un choque era ok lo que pasa por otro lado es que las regiones sí interactúan por ejemplo la gente del litoral no sabe lo que come alguien en Jujuy la gente de Jujuy no sabe lo que come alguien en Neuquén que no había nadie básicamente en Neuquén tuvieron que ir a poblarlo pero digo en los lugares donde sí vivía más gente más al sur si querés pero había muy poca gente tampoco y medio negado todo el guaraní no se dejaba hablar en las casas el chipase comía en la cocina como era todo un problema cada uno cada área de influencia adentro tenía y no se tocaban entre sí entonces hasta que nosotros no veamos que el litoral come mandioca Paraguay come mandioca el sur el sur de Brasil come mandioca el norte de Brasil come mandioca toda una región donde crece la mandioca va a tener cosas en común y que no tiene que ver con esto es nuestro este del otro si la mandioca crece donde crece hay un clima que se lo permite uno tiene más que ver con la gente que está de la montaña para acá que de una línea punteada que nadie ve para el otro lado entonces no tiene una no tiene siempre porque después te dicen no tiene siempre una nacionalidad tan clara pero si la negamos de entrada porque no como esto se esconde porque no va que tiene que ver con lo indígena tiene que ver con la mezcla de eso es muy difícil encontrar esa línea y hay gente que lo estudia y todo pero digo el público común no lo ve entonces ahora o peor o por ahí y lo ve como turista o sea va de mochilero a Bolivia pero no se come en un restaurante boliviano en Buenos Aires también o sea hay algo también hasta de entonces era hasta que nosotros no nos empezamos a conocer un poco más acá que hoy pasa y yo creo que Masticar tuvo que ver son muchas variables pero las que uno tiene cerca que puede reconocer hace que veas primero esas y no otras seguramente hay mil más pero que la gente del interior venga y que nosotros viajemos un poco como se llama la devaluación del 2001 también era tipo che no hay más porque todo valía cuatro veces más entonces ok no tenemos esto tenés que ir a buscar acá todo eso entonces era ir y recorrer y encontrar un poco más el turismo interno bla bla la gente cuando vivía yo vivía el uno a uno yo les lo cuento a mis hermanos y no entienden lo que les digo pero les trata de explicar como era un fin de semana mío que era salir a trabajar a las tres de la tarde un viernes me iba al aeropuerto como estaba vestida llegaba a San Pablo me iba a comprar ropa para el fin de semana me quedaba y el domingo a la noche iba al aeropuerto me volvía y gastaba menos plata que acá haciendo todo eso no sea ridículo entonces eso también después de esa joda de lo que bueno que hay acá con el tiempo empezamos a ver que si somos parte de una región y que no tenemos más que ver con Madrid que con Lima todo eso lleva un tiempo y creo que ese tiempo también está en migrantes que vienen que compartís que vas a un almacén y hay cilantro que hay chiles yo cuando era chica las hierbas se vendían secas y frescas solo en un restaurante que venía salvo el perejil que venía uno que te repartía hierbas y era cilantro limpedo era tomillo tomillo romero todas las duras tomillo orégano romero esas las otras no frescas no todo eso fue un recorrido largo que ese fue mezclando creo que esa inmersión en Latinoamérica como la nuestra y en la tarea de colaboración con cocineros latinoamericanos en tus viajes y demás sentís que que hay una energía común digamos que se puede trabajar más fuerte para tener una voz más común sí pasa re pasa pasa viene nosotros también como que arrancamos a entender qué era lo que íbamos a contar cuál es cuál es nuestro asset porque nosotros no tenemos un como un un catálogo tan claro como lo puede tener México ok México es esto ya llegás y ya estaba seteado Perú es esto nosotros no lo teníamos tan claro porque no lo conocíamos nosotros porque nuestro territorio es gigante y para no sé porque usted está en la Argentina hace kilómetros y kilómetros donde no hay ni un solo ser humano por un montón entonces todo eso también va influyendo hoy tenemos ok nosotros es creatividad es es la nuestra claro que vas entendiendo cuál es la nuestra qué es lo que vamos a mostrar cuáles son nuestros productos para contar no es que no hay yo crecí con los periodistas gastronómicos diciendo yo tenía 20 años decían la comida argentina no existe yo crecí con eso con lo mismo que el colesterol y el huevo y no comas manteca que te vas a morir tipo comés todo cero y lo que está bien y lo que está mal como eso también estaba incorporado eso lleva un montón de tiempo hacerle hacerle ver hacerle creer porque no es más con usted de creer eso es sí existe y es súper claro la cosa es qué editás para contar vos tenés que saber qué contás acá tenemos que saber se comen misiones y saber che pero va esto esto está buenísimo un ejemplo re lindo para mí es el embellú que es almidón de mandioca materia grasa leche y queso y ya se acumulaban tortillas yo lo conocía como bellú en Brasil en el norte comía eso entonces volvía se lo hacía a mi hija acá y lo hice en el restaurante voy a corriente y digo estás jodiendo que era con leche el otro es con agua y con leche con queso y esto es espectacular vamos a hacer esto entonces empezamos a hacer esto y dije ok ¿cómo le contamos esto? del grano bajo ¿cómo? ¿cómo contamos esto para que la gente diga ok lo quiero probar porque es como encima es como crocante está buenísimo se vende esto va se atraviesa la gente lo va a enganchar entonces le pusimos huevo palta y ahora en todos lados sale con huevo palta me llaman las cocineras de corriente y me dicen escuchamos una cosa no era así entonces me dicen vale pues si te huevo palta ahora tengo que ir a comprar palta pero la gente le gustó y después lo haces y está buenísimo y ahora lo ves en cartas y lo ves en lugares y yo sé que tiramos de ese carro lo hicimos de masticar y ahora te digo che esto esto es fácil de que a todos nos guste y que todos lo sintamos nuestro que eso es lo que está bueno todos sentir lo que es nuestro un tema que me enganche con esto el tema este de nutrición digital voy a poner un título esta idea de de que consumimos como paralelismo en en nuestras vidas digitales si se quiere y y eso me engancha también al problema que hoy es tanta la información de alimento que es muy difícil muchas veces saber que es bueno que no es como que como decías vos inundó el pantano y ahora es como andás a ver que está bien y lo veo mucho en los chicos también de decir ah no pero mira en tiktok en instagram tal cosa pero porque se le suma que algunos padres tienen ese sesgo que entraron en una claro o de negar o de creer fervientemente en una porque necesitas creer que algo de todo esto que pasa entonces vos te haces ese camino semi inventado muchas veces un dogma que la dieta keto entonces los niños los reganos los vegetales que quizás a veces lo ven más claro si se lo escuchás bien ellos lo ven un poco más claro como que están más cómodos con la fragmentación esta un poco si como que ché esto saben un poquito ya esto un poco repodesto un poco entonces para mí ahora es se bardeó más porque tu otro referente tu referente número uno capaz también está perdido en los niños una anécdota para tocar un toque te quería preguntar también cómo vos manejabas tu nutrición digital cómo te relacionaba con el celular con la edición con la edición de información infinita que hay salteo salteo que me estoy relacionando con el celular salteo que me estoy relacionando con la información y trato de aprender todo lo que pueda de de fuente el algoritmo el algoritmo ah directamente sí fuente sí eso sí es como ok esto como y sí trato de ser como que te decía que sigo los temas entonces ponernos en pandemia era tipo qué está pasando qué es lo que está pasando no puedo el noticiero no entonces empecé a seguir un diario de afuera que es de como de investigación entonces le dije voy a leer un par de notas de este que parecería ok a la semana que yo había leído esas notas veían los noticieros que había salido la información de ese mismo reporte que yo leí pero mal dice ah no no lo leyeron completo no leíste como estás diciendo esto pero mal yo leí la nota completa no dice eso la universidad el estudio no dice eso entonces ahí decís ok todos estos afuera información todos estos afuera sí agenda para entender la agenda que hay en general entonces esto es agenda esto es información cómo hago para saber la agenda de los grupos que quiero saber la agenda porque tienen un área de influencia a mí la agenda del trap en Alemania no me interesa no sé no existe pero estos son los jugadores que marcan más o menos la agenda de lo que a mí me interesa es acá humor como algo ligero y que o que me dispare pensar en algo o que no sé uno de mis favoritos de Twitter es un tipo que hace posteos de ciencia que son espectaculares espectacular entonces eso es así que son como de nutrir de que esto está bueno es lindo me gusta está ok es un lugar safe y después el algoritmo ok para que no me des más de esto yo no quiero que me des de comer como un pajarito yo quiero entender qué pasa voy a seguir a este para que vos me des más de este mundo voy a tocar esto me voy a quedar unos segundos te volvés loco en un momento voy a abrir algunos de estos artículos para que esto también me lo muestres y no me dejes educar tu algoritmo claro que no me dejes creyéndome que tengo razón todo el tiempo poner en duda que tenés razón y en eso tomando un tema una ecuación simple digamos te gusta plantear agenda digamos dar debates a veces entras en polémicas y recibís críticas ¿cómo te relacionás en esa nutrición digital? con los ataques la crítica la cancelación la discusión es mira cuando es por algo en lo que yo creo que después ves yo ni miro porque después decís sí pero dejá terminar la frase en el video o no dije eso ni idea y te das cuenta cómo fue cómo se arma cómo lo podés rastrear cómo de dónde viene la cosa yo capaz al principio te shockea como fuck porque lo mirás pero después no no pasa y lo único que esas cosas si vos tipo nunca es cancelado ahí porque tengo razón tipo lo que te estoy diciendo es así no te gusta escucharlo todo bien que no te gusta escucharlo yo entiendo que no te gusta escuchar eso porque yo capaz estaba diciendo eso en este contexto con la frase completa escuchá la pregunta y escuchá la resolución escuchá todo es así te guste o no si vos sacás ese pedazo y vas a lo solo porque no te gusta no quiere decir que no sea verdad entonces ahí no es mi problema es el estado del mundo hoy no de todo pero no sé en algunas cosas sí dije acá voy a opinar de esto y voy a ir y me voy a meter en ese kilómetro ley de etiquetado la ley del aborto eso voy en otras sale de la nada o yo no no me gusta no decir lo que me parece nunca es un ataque porque creo que hay gente que sí en general cuando es así hay mucho positivo en privado claro o en persona el que es uno a uno es siempre positivo el que es público en cualquier fruta en uno a uno es siempre positivo entonces nunca nadie me escribió me dijo así en persona me dijo Narda no sé qué no sé qué no sé qué no ahí es tipo ok entonces es tenés ganas no te gusta escuchar ciertas cosas entonces pero no se lo es en todos los temas entonces no es que hago eso muy de vez en cuando algo que digo no te gusta porque no te gusta quizá no querés aceptar lo que pasa pero pasa en ese proceso de la ley de etiquetado ¿qué aprendiste? o sea porque fue un caso donde usaste junto a otros la influencia para también modificar lo institucional ya no solamente los comportamientos pero eso arranca mucho arranca mucho antes era ok esto hay que hacerlo con quien hay que hablar años años me la pasé estudiando cada vez que salía una ley de etiquetado en algún lugar la leía en Europa que tienen una en la comunidad y otras en los países nórdicos tienen otras y como todas leí todas no solo que la leí sino que la seguís para ver qué pasa después entonces cuando alguien venía a hablarme de eso era tipo a ver te voy a escuchar ¿qué tenés para decirme de esto? no no es así porque acá acá y acá sí eso es así pero acá acá y acá no 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 esa no es mejor no es mejor porque los datos que pasaron después comprueban siete años después que sí bajó la no sé qué entonces ahí estaba como muy segura pero porque vengo siguiendo si te vas a meter un quilombo de esos más vale que estés preparado yo vengo siguiendo el tema hace por lo menos ocho años o más que quizás no eran leyes de etiquetados sino eran otras cosas eran ok hablemos de esto lo vengo siguiendo entonces todo bien ahí como me siento entonces me decían vení a hablar al congreso porque no sigo qué viable era eso que están ahí si eso que están ahí van a hacer lo que dice la gente que está afuera lo que hay que hacer es avivar a la gente esto va no importa el partido no importa nada estaban todos de acuerdo encima los únicos que estaban de acuerdo eran senadores de la provincia que les influía directamente y después empezabas a ver la mugre de dale dale que se nota ¿entendés? entonces ¿por qué? porque yo siempre traté de armar lo que iba a decir que para decirle que no a esto tenés que decir en voz alta que no te importa nada topo porque la ley la verdad está buena está re buena está bien hecha esa ley no es la perfecta no pero somos casi los últimos yo se probó ahora viene y te dice no porque la del semáforo no o historia vieja salen hoy sale una nota no importa el día que sale esto pero salen notas no voy a decir qué para que no vayas a ir a buscar la ley la ley ¿no ves? tipo I know you trabajamos para la misma empresa pero yo no soy médica claro ¿entendés? no dale ¿listo? yo sé quién cada persona que cada vez que se sienta alguna en la mesa de Meet o en no sé dónde yo sé quién pagó esa silla yo lo sé porque yo trabajo del lado de adentro diciéndoles no hagan eso o sí o este producto hay que hacerlo de esta manera o este cosa como para entender porque trabajé y trabajo del lado de adentro y no son y de vuelta la industria no es el enemigo porque es toda una cuestión de tiempos ellos saben la industria sabe que esa ley está bien solo que querían un ratito más no es una cuestión de que eso está mal es una cuestión de que dale un ratito más déjeme un poquito más de tiempo así para que no bueno porque ahora la crisis no esto es ahora porque si no no es más ya venimos re atrasados pero por otro lado lo positivo es que es una buena ley y ocurrió y ocurrió entonces es eso y tenía que pasar y es simple eso es lo que mejor tiene que es simple fácil de aplicar está buenísimo digo la industria no es el enemigo no lo es y porque tiene porque muchos dicen es la tabacalera desde hace 20 años la industria alimenticia sí pero no porque el tabaco no es necesario para nada y acá hay lugares donde por cómo está armada la estructura del sistema alimenticio no podés decir por ejemplo si vos tú haces una varita más que decís a que desaparezca rompés entonces tenés que trabajar con pero tenés que pero de vuelta también es muy fácil que uno diga cosas que tienen un gran titular no aplicables y en eso que hay que todos deberíamos comer orgánico no 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 ahora no así tipo sí mis mundos yo quiero la paz en el mundo y trenes que vayan de todos los pueblos a todos los pueblos en Argentina pero hoy ¿qué hacemos? el hoy el hoy mañana pasado tus hijos los míos eso es tipo no sé que es no mi cerebro no sabe llegar a la paz en el mundo y creo que el de nadie no no hay un un camino decís ah ok viste cuando en las películas tienen la ecuación matemática en la en un pizarrón y hacen se ilumina tipo en fosforescente decís lo tengo no es un tipo es pasillos y pasillos de paredes con ecuaciones que toca acá rompes allá entonces por eso es entender temas muy puntuales y decir ok ¿dónde podés tocar que el efecto dominó sirva el código alimenticio la definición de alimento es una ahí dije esta es una esa todavía no la conseguí pero vamos es el próximo es el próximo ¿cuánto te ayudó para todo este proceso ser empresaria? o sea emprender vos misma digamos pasar de la cocina a ser emprendedora de la comida y de y el hogar y la parte comercial si vos no la entendés te sentás a hablar con el otro sin ponerte en su lugar el otro está ahí lo mismo que te decía con los cocineros tipo a mí me interesa esto pero por eso te digo nunca era como yo quiero que comamos más vegetales pero no quita que yo coma mayonesa yo como mayonesa en mi casa hay mayonesa en el área y yo cuando me hicieron hacer un coso de mayonesa le dije que sí pero no lo vamos a poner con esto vamos a cambiar toda la frente de los packs para que la comida sea otra cosa no vamos a hacer publicidades que tengan este alimento en cámara no vamos a poner esto están de acuerdo si bueno buenísimo hagámoslo en cuanto me dicen que no me bajo de alguna que no me gusta me dicen ahora vamos a ir por acá no chau me voy entonces tener esa cosa de que mientras no era por qué lo hago es para que coman mejor yo como mayonesa si estoy siendo hipócrita no listo ahí estoy como no vender nada que yo no compraría pero tener una cabeza de negocios o comercial podés hablar y teniendo un poco en cuenta cómo 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 es cómo las personas se relacionan con el alimento cuando tienen un impulso qué te da culpa qué no qué te da curiosidad qué qué tenés una percepción completamente rara de lo que es en realidad todo eso yo lo veo porque me hago lo mismo hace 30 años cabrón entonces eso lo veo y está y es a lo que dedico todo mi tiempo libre que estoy mirando cosas algo relacionado a eso estoy haciendo esta es la parte de la diplomacia que te dio la orientación vocacional la lectura del mercado ok yo me puedo estar con el CEO de una multinacional y decirle para mí esto que están haciendo está bien esto está mal y deberían ir por acá hasta ahora 98% de efectividad que le dije esto te va a ir mal y le fue mal entonces después me vuelve a llamar a veces no porque les da bronca que se lo diga tipo sin un powerpoint y sin presentaciones y estudios y no sé qué pero es lo que yo hago entonces y otros me vuelve a llamar y yo le digo llamame antes del briefing de la gente llamame antes todo se puede hacer y es como a dónde llevas este a mí me causa crecer que hay un CEO de una multigigante de la de alimentos que dijo tenemos que ir por acá estos son nuestros objetivos y año que viene me voy tipo ya le di la orientación a la empresa el garrón que se lo coma a otro entonces él se fue tipo triunfante los demás tienen que seguir lo que dijo la empresa es que sí hay una por lo menos una que sí no le importa nada y abiertamente lo dice y es como su política decimos lo decimos somos los malos sí qué le dirías para ir cerrando un par de cosas al que está escuchando que está corriendo detrás de la pelota está laburando 18 horas no llega con los hijos con el whatsapp con el quilombo pero dice quiero comer mejor porque entiendo que es importante para incluso lo que hago en el día a día cómo simplificar al final del día decirle a esa persona mirá por dónde voy de alguna manera que no es mágico que todo ese estrés que tenés y mucho de tu foco y cómo te sentís tiene que ver con lo que comés directamente no es directamente relacionado con eso que tu energía está relacionada con eso tu foco tu cabeza tu estado de ánimo todo está relacionado con eso entonces no puedo porque no puedo más bueno es un círculo después que no es de un día para el otro que no es fácil que es fácil pero no es fácil ejecutarlo que es laburo es laburo porque está armado para que no lo hagas que es eso entonces es comer producto comer ingrediente pensalo pensar en el ingrediente y no pienses en la receta si vos pensás en el ingrediente y tratás de variarlo lo más posible es como que sacás ruido del medio porque si no comes lo mismo comes carne harina papa tomate en alguna forma queso y queso eso es lo que comes entonces come bolognese hay mil nombres hamburguesa milanesa lasaña todo lo mismo pizza todo lo mismo entonces come hoy como zanahora de esta casa hoy come zanahoria esta semana comemos zanahoria ciruela papa pollo dos tipos de queso y no sé lo que sea y le das a eso y fruta y que no tiene que no sé Norman Rockwell como esa foto familiar de la fuente y no sé qué no es no es ahí no tiene que ser ahí podés tener la tuya es que la comida a menos que tenga este bagaje cultural pero si no uno siga abriendo ventanas pero es compartirlo querés comer sentado en la mesada de la cocina de la sartén con tu hijo espectacular pero es que sea compartido y que no sea solo no importa cómo querés comer mirando partido gritando revoleando pasta compró calidad arriba del sillón buenísimo querés comer en un picnic con la puerta del auto abierta en una plaza porque lo pasaste a buscar para ir a almorzar y comías una manzana un sanguchito y compraron una tarta en la esquina diez todas funcionan no tiene que no tiene que ser en la mesa la familia eso tiene que ver con el rezo tiene que ver con un montón de otras cosas entonces esa imagen que uno tiene pesa un montón sientes que te hacen falta claro todo el tiempo es como que no tiene que tener y es tipo empezá por donde puedas empezá por la verdulería todo lo demás es así el hidrato es difícil de variar porque son comemos arroz comemos harina comemos papa y ahora podés comer cebada así que es como que le estamos dando ahí a alguno que es fácil de comer pero son formatos de harina formatos de papa arroces y algún grano más o si son medio oriente comes burgo pero a veces está ahí nadie te lo va a sacar está ahí la proteína la que comas comes queso comes carne comes pollo comes pescado comes lo que sea que comes eso está ahí nadie come la minareza no pasa nada eso está concentra toda tu energía eso son 10 contamos con los dedos en las manos las cosas que hay son 10 ponen el freezer tenelo no importa concentra en el otro concentra en el condimento para que las cosas tengan gusto y concentra en la verdulería y quizás empezá por lo que te cuesta un poco más a ver como mierda un momento cuando tenías que descular cómo cambiarle ponerle el ahorro de batería al teléfono que decía a ver como dame 5 minutos me siento y resuelvo esto toma el hinojo como eso mirá bajate la aplicación no sé come más plantas te ayuda un montón está hecho para eso es gratis no ocupa lugar nadie gana plata es libre es descular el hinojo y lo metés no te encantó bueno de vez se cuasta come zanahoria come porotos come lentejas come bueno ahora tenés caquis zapallos songos come lo que vaya andá a la verdulería come lo que hay es medio por ahí y menos rollo lo demás está no hay que fácil está buenísimo y toma agua y toma agua líquido toma agua no podés tomar whisky mate todo bien toma agua toma agua después cuando empezás a decir toma mucha agua y viene uno y te dice hay un infarque que dice toma agua si tomás algo tenés sed toma agua no mucho más si estuviese Narda de 18 años acá qué le dirías o qué hablarías sé que ahora no me vas a entender pero cuando te calentás el cortisol queda en el cuerpo seis horas no está bueno te cuesta mucho el costo físico del cortisol alto es pésimo leí un poco de eso en algún momento y como le tiraría porque lo que yo creo que pasa que a veces uno le quiere transmitir a alguien más chico la solución como el resultado y el camino es lo que te hace entonces es como trataría que es lo que a veces trato de hacer en muchas cosas que hago que es como dejar el o hacer el inception que le digo que es como ir y meter la idea y que yo no fui pasó algo y que esa persona lo siga solo le haría inception esa idea maneja el cortisol como una manera le diría como ese investigar sobre esto para que veas que te va a servir y otra que es las batallas chicas son prácticas nada más elegí las batallas grandes sí usalas de práctica hay que tenerlas porque tipo es como jugar al aprender caerte el coso de la plaza para después caminar pero las batallas chicas son prácticas y tipo no importa no importa las chicas no importa también y si tuvieses que decir a alguien que te intriga o que te gustaría perdón con los padres también las chicas me importan con todo en todas las escalas las batallas las chicas me importan tanto tenés que soltar algunas porque tenés muchos puntos te dan mucho crédito porque eso queda en el inconsciente de cualquiera que tengas adelante que es en las chicas aunque no estén registradas aunque no te digan que buena onda nada pero queda si tuvieses que decir a alguien que te intriga o que te gustaría escuchar como parte de esta conversación así de nuestra generación hispanoparlante a quien a quien recomendarías para invitar al proyecto si tuvieses que decir si se te ocurre si no se te ocurre no pasa nada te puedo decir una persona que siempre es tipo mega interesante y sale un poco Andoni Andoni él es un como cuando alguien le hace una pregunta nunca la respuesta va a ser la que tu cerebro está como siempre le suma algo más o escala también escala a a cosas más locas cuando es creativo si querés y como que le gusta ir ahí pero cuando hablás es genial y es una persona ocupada es del uno a uno porque hay gente que es brillante pero en el uno a uno mucho no este bien y quizá para buscar otro otro rubro hay una hay una hay una periodista española que se llama María Canaval que es periodista y el power también pero Andoni mil mil gracias por participar en serio muy bueno y súper interesante y como decimos a todos gracias por por esa pelea que das a costo personal muchas veces por promover una buena idea en serio gracias un segundo lo del costo personal en una parte pero el personal real a mí me me llena es algo que me hace bien entonces es tipo ni idea no sé yo tengo sé que tengo razón no es que estoy hablando de hablando de o creo en eso cien por ciento y es al final lo que te mueve lo que vale bueno gracias un beso